2.021, 700 personas han perdido la vida en su puesto de trabajo. Accidentes laborales en nuestro país que dicen son evitables. La precariedad laboral contribuye decisivamente a que ocurran accidentes de trabajo. Si con la reforma del estatuto que se ha aprobado recientemente se mejora, probablemente se mejore. Pero sobre todo lo más importante es que se tome conciencia social de que el accidente de trabajo es evitable. Jueces, fiscales, inspectores y administraciones se han dado cita hoy en el Paraninfo Universitario de Albacete. Objetivo, analizar y coordinar actuaciones para mejorar las terribles cifras de siniestralidad laboral. Si conseguimos reducir los índices de siniestralidad laboral, pues vamos a incrementar los índices de justicia en nuestra sociedad. Mejorando la coordinación entre dos instituciones que tienen un trato cotidiano en la tramitación y en el curso del estudio de la siniestralidad. Inspección de trabajo, fiscalía y jueces somos la estructura de la investigación y el enjuiciamiento de estas infracciones del mundo laboral. Unas jornadas que quieren incluir en el plan de formación judicial para conseguir una mayor especialización, aseguran las víctimas de accidentes laborales, necesitan una sensibilidad y consideración que no tienen. En Albacete, el Gobierno regional anuncia para esta semana la firma de un nuevo acuerdo estratégico de prevención de riesgos laborales con los agentes sociales. El acuerdo estratégico va a suponer la hoja de ruta en pro de la mejora de las condiciones laborales de las personas para los próximos años. Y supondrá también esa necesidad de trabajar por los objetivos que son compartidos y que son una meta a alcanzar. Que es tanto la difusión y divulgación de la cultura preventiva para tomar conciencia sobre el impacto que las condiciones de trabajo tienen en nuestras vidas, como la necesidad de afrontar los retos que nos imponen los nuevos tiempos, como la transformación ecológica, el envejecimiento de la población activa o las nuevas formas de trabajo. Unas jornadas promovidas por el Ministerio Fiscal de Inspección de Trabajo con el Consejo General del Poder Judicial.